... ¿Qué tienen en común Chenoa con los jueces del número uno... ...Pamela Anderson con Scully de Expediente X... ...Millán Salcedo con Ana María Polvorosa... ...O Coto Matamoros con Almudena Grandes... ...todos ellos son los protagonistas... ...de una nueva entrega de Bertel ETV... ...en la que os vamos a desgranar... ...los secretos, curiosidades, anécdotas... ...y vínculos desconocidos entre nuestros televisivos. Comenzamos con lo que pudo ser y no fue... ...ya os contamos en una de las entregas anteriores... ...que Melendi estuvo a punto de fichar... ...como jurado de Operación Triunfo... ...sin embargo no se llegó a un acuerdo... ...y el programa eligió a Ramon Zin... ...como miembro de la mesa... ...pero no es el único caso en talent shows españoles... ...en los que un nombre se cae de la lista. Chenoa fue uno de los nombres que sonaron... ...en los inicios de la voz como coach del programa... ...sobre todo por el morbo que despertaba... ...su antigua relación con David Bisbal... ...pero lo que muchos no saben... ...es que la cantante y extriunfita... ...estuvo a punto de convertirse en jurado de un talent show... ...pero de otra cadena... ...el número uno de Antena 3. Según cuentan las malas lenguas... ...Cenoa fue vetada en el último momento... ...por uno de los jueces de este programa... ...recordamos que estaban Miguel Bosé, Sergio Dalma... ...David Bustamante o Natalia Jiménez de la Quinta Estación... ...uno de los cuatro se negó a compartir plató... ...con Chenoa en este programa... ...con lo cual Antena 3 decidió prescindir de ella... ...y buscar otras opciones. También en Antena 3 estuvimos a punto de ver... ...La Vuelta a la Televisión de Millán Salcedo... ...que actualmente se encuentra inmerso en el teatro... ...y tanto en el entretenimiento como en la ficción... ...ya que Millán era uno de los nombres... ...que con más fuerza sonaban para... ...Tu cara me suena, para la presente edición... ...y además iba a encarnar al becario de Fenómenos. Y pasando al campo internacional... ...¿os imagináis a la serie Breaking Bad... ...sin su protagonista Brian Cranston? Pues es algo que podría haber ocurrido... ...ya que el actor no era ni la primera... ...ni la segunda opción de la cadena... ...sino la tercera. AMC pensó para este rol... ...en Matthew Broderick y John Cusack... ...pero la insistencia del creador de la serie... ...hizo que finalmente fuera Cranston... ...el elegido para encarnar... ...a este enfermo de cáncer terminal... ...y traficante de drogas... ...que encabeza una de las series del momento. Y si os sorprende lo que habría podido pasar... ...en Breaking Bad... ...Pamela Anderson estuvo a punto de encarnar... ...el personaje de Scully en Expediente X. La teoría de los seis grados de separación... ...que distan entre todos los seres humanos del planeta... ...se reduce muchas veces a un único eslabón... ...entre los televisivos... ...y en ocasiones sorprendente. Hablamos de los parentescos desconocidos. ¿Sabía por ejemplo que Cotto Matamoros... ...es primo de Almudena Grandes... ...a la que además debe su apodo? Al menos es lo que él mismo contó... ...en su última reaparición televisiva... ...en el plató de Sálvame Deluxe. El ex tertuliano de Crónicas Marcianas... ...relató entonces... ...que su verdadero nombre es José Antonio... ...pero cuando eran pequeños... ...su prima Almudena Grandes... ...no sabía pronunciarlo... ...de manera que siempre le llamaba Cotono. De ahí pasó a llamarle Coto... ...el nombre por el que todo el mundo le conoce desde entonces. El ser un personaje... ...público, popular... ...no solo es una maldición... ...es una tremenda desgracia. Y otro vínculo familiar que no muchos conocen... ...es que Vicky Larraz, la ex vocalista de Ole Ole... ...es la hija del juez de De Buena Ley, Gustavo Larraz. Y no solo nos encontramos con curiosidades... ...relacionadas con el parentesco... ...sino que también hay algún que otro noviazgo desconocido... ...que merece la pena destacar... ...y con el que hoy terminamos este vídeo. Entre ellos... ...el fugaz romance que vivió Robert Pattinson... ...con nada más y nada menos que una paisana nuestra. La española Marina Gatell... ...protagonista de la ya desaparecida serie de Antena 3, La Lola... ...conquistó al actor de Crepúsculo... ...en el año 2007... ...durante el rodaje de Sin Límites.